Noticias Guajira Channel Guajira Channel se vincula a los 60 años de la institución educativa de la Escuela Normal Superior Indígena de Uribia Muy contento por este gran logro en todos estos años que ha tenido la normal en la educación del municipio de Uribia y en el departamento de La Guajira Felicitar a todas las personas que han hecho historia en ella, a la comunidad de Uribia, a tantos docentes, a los estudiantes, a las hermanas a quienes han hecho posible que la normal esté ubicada hoy en el lugar donde está y que sea tan representativa para Uribia, para La Guajira y para nuestro país En este claustro tan hermoso que nos dio mucha formación del cual hoy somos todas unas profesionales eso se lo debemos a la normal, a nuestra normal Y en este día quiero felicitar muy especialmente a la institución Escuela Normal Superior Indígena en sus 60 años El Señor les bendiga y les siga fortaleciendo las competencias de los estudiantes de este gran plantel educativo Y ha culminado con gran éxito la celebración de los 60 años de nuestra institución educativa normal superior indígena de Uribia Informando para Noticias Guajira Channel, Betsabe Hurtado con la cámara de Jorge Verdugo Soy Betsabe Hurtado, desde Uribia, capital indígena de Colombia Te estaré llevando toda la información de entretenimiento y cultura de este municipio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!